Este bello y hermoso estado del sureste mexicano, del sur de la república mexicana, ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colaboradora de este espacio y del periódico El Punto Crítico. También en Oaxaca se guarda un minuto de silencio por estos trágicos acontecimientos. Gisela Ramírez, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio y efectivamente esto se realizó durante la ceremonia de destrucción de armamento asegurado en Oaxaca, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la capital y en presencia del gobernador del estado, quien además, pues, manifestó la importancia de tener la reactivación de diversos operativos tendientes a garantizar la seguridad de las familias, de los estudiantes y en las escuelas. Y es en ese sentido también como el propio general de división de diplomado estado mayor Alfonso Duarte Mújica, señaló que tener un arma en casa, pues, no te brinda toda la seguridad, pero escuchemos cómo lo expresó él. Que poseer un arma en casa no necesariamente garantiza a su propietario la seguridad deseada. Y es que mira, Eduardo comentó él muy, pues, digamos sinceramente que es el hecho de tener armas en las casas, él considera que no te garantiza esta seguridad a las familias ni a los habitantes, porque no todos tienen las precauciones para mantener esas armas bajo resguardo, sobre todo cuando hay niños, y como lo observamos en lo que ocurrió en Monterrey, bueno, había menores que tendrían el acceso a este tipo de armamento, y que pues aún cuando el calibre sea de muy bajo nivel, de todas maneras ocasiona daño. Y en ese sentido, bueno, pues, el mandatario estatal también convocó a parte de su gabinete, estuvieron reunidos hace unos momentos, y ya se anunció que a partir de hoy en Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública reactivará, entre otras medidas, las del operativo Mochila Segura, el presidente municipal en la capital de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, también se suma a estas acciones, aunque él considera que va a analizar junto con su gabildo, los mecanismos que sean más efectivos para ponernos en marcha, tomando en cuenta la capacidad que tienen también, y ponerse de acuerdo con los propios padres de familia. Por lo pronto, la Secretaría de Seguridad Pública sí los va a llevar a cabo, y entre otras acciones, pues, estarán revisando ya esta, este tipo de, pues, alumnos al ingresar a las escuelas de educación pública, igual junto con las autoridades del tiempo. Y pues, fue día de marchas, Eduardo, hubo bastantes actividades en materia de calles y plantones, diversas organizaciones, no solamente las de Morena, por ejemplo, que estuvieron por varias horas bloqueando la refinería Antonio Dovali Jaime en protesta por el gasolinazo, también habitantes de Cacaloxtepec, Mije, protestaron, pues, en las oficinas del Tribunal Electoral Estatal, pero también en diversos puntos neurálgicos en la vialidad de Oaxaca, protestando por que, por lo que les invalidaron a las autoridades que dijeron, y otro grupo fue el de los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ellos también hicieron, incluso se fueron a instalar en pequeñas casas de campaña alrededor del Palacio del Gobierno, en demanda de este aumento salarial y su revisión contractual. Pues, entre otras actividades, además de los bloqueos también en las casetas de peaje, al menos en la que está en Huitzo, en la carretera Oaxaca-Puebla, y pues, son algunas de las actividades que se están generando aquí en Oaxaca, las movilizaciones que no paran, Eduardo. Indiscutiblemente, con las acciones que está tomando el gobierno federal, estatal y municipales, simplemente están escurriendo el bulto, Gisela Ramírez. Constitucionalmente, están obligado el gobierno federal a dar educación y capacitación a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, en el uso y manejo de las armas, así lo establece la constitución, y simplemente han hecho caso omiso y no han cumplido con su deber constitucional. Y vemos este tipo de situaciones en las cuales se le echa la culpa a las armas, siendo que son conductas de los criminales, de aquellos que cometen delitos en el uso de cualquier tipo de arma para la comisión del delito, no sólo armas de fuego. Este pretexto es para desarmar a la población y dejar la indefensa indiscutiblemente en manos de los delincuentes, que ellos sí tienen acceso a las armas, ¿eh? Y a todos los ciudadanos se les niega el derecho legítimo que tienen de poseer y portar armas de fuego. Siguen siendo omisos en el cumplimiento de la constitución. Te agradezco mucho, Gisela, el que nos hayas dado el reporte y tus comentarios. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gisela, desde el estado, de este estado de Oaxaca. Vamos, vamos con Marisa.